Compañeras, buenas tardes compañeros, yo sé que muchos y muchas de quienes estamos acá podríamos muy bien estar disfrutando al menos un descanso modesto en este fin de semana largo. Pero sin embargo estamos acá en el parque central militando con todo, dando la lucha política en esta crisis fenomenal para que la crisis la paguen los capitalistas y podamos reforzar al frente de izquierda y de los trabajadores como una alternativa política independiente y de poder para la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Y estamos en marzo, 2 de marzo, todavía no terminó el verano y estamos en un acto central que no es estrictamente un cierre de campaña porque cada día vale mucho, hasta el 10 de marzo, pero estamos en un proceso electoral anticipado. Y estamos en un proceso electoral anticipado cuya respuesta a la pregunta de por qué sucede esto nos plantea conclusiones importantes. El MPN, el gobierno de Gutiérrez, ha tenido que llamar anticipadamente a una contienda electoral porque pretende resolver los problemas políticos que la crisis capitalista que azota a la Argentina le demanda a su gobierno y a su partido. Este gobernador nos dice que hemos repuntado un poco que hay una reactivación de la economía en la provincia que han ingresado por la coparticipación, por las regalías, dicen, che, no se quejen tanto de la devaluación del peso que a nosotros eso nos ha beneficiado. Él plantea que este es el paraíso, la mejor provincia del país, que Neuquén está blindada de los azotes de la crisis política y económica y social, quiere esconder que ese problema lo tenemos abajo de la alfombra, en el subsuelo de la provincia, en nuestras casas, en las escuelas, en los lugares de trabajo y en los hospitales. Es un fraude. La situación que padecemos, y no se la voy a contar porque la vivimos todos y todas, demuestra que esta provincia está hundida en una crisis, que las alternativas que este gobierno tiene con una supervivencia rentista, tiene los pies de barro, porque es una supervivencia en donde las petroleras reclaman mayores subsidios, en donde el Fondo Monetario Internacional y las patronales están reclamando la profundización de un proceso de reforma laboral, de ir a la flexibilización más a fondo, de reventar más aún el sistema jubilatorio. Entonces es Macana que está en la provincia de las neuquinas y los neuquinos, es el paraíso de las petroleras, de los especuladores financieros, del Fondo Monetario Internacional, pero para la clase obrera de esta provincia, para la juventud que quiere progresar, que no se quiere ir, que no tiene a dónde ir, para los jubilados, para las mujeres, esta provincia es un infierno. Y no solamente Quiroga, y no solamente Gutiérrez, dice que tenemos un superávit, lo dice Quiroga. Pero a costa de qué, hay que preguntarse. Esta tibia reactivación de la producción hidrocarburífera en la provincia, que no le llega ni a los talones al proceso productivo de hace 10 años atrás. ¿A costa de qué lo han conseguido? A costa de los tarifazos que paga todo el pueblo, pero que también destruye la industria en nuestra provincia. Y allí tenemos, en el Parque Industrial de Plaza Huíncul y de Cutralcó, no un parque industrial, sino un cementerio industrial que se ha ganado cientos de despedidos, mientras los patronales se han llenado los bolsillos con subsidios y han vaciado. Y no es solamente la situación de Cutralcó y Plaza Huíncul. Acá tenemos a los compañeros y a las compañeras ceramistas, a las compañeras textiles, a los madereros, que han sido protagonistas y que son protagonistas aún de una lucha en donde el gobierno ha beneficiado a las patronales y han tirado a la basura a los trabajadores. Nos queda absolutamente claro que tanto Gutiérrez como Quiroga son enemigos declarados de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes. Refuerzan su aparato represivo de la misma manera que Macri lo ha reivindicado en el Congreso con la política de Patricia Bullrich, del gatillo fácil, del protocolo antipiquetes, de los Chocobar, de los asesinos de Santiago Maldonado, de Rafita Nahuel, que apuntan sus armas contra los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos. Nos queda absolutamente claro. Pero estas elecciones no solamente están anticipadas por estos problemas políticos que tienen los dos gobiernos, sino que estas elecciones están anticipadas para completar un proceso de contención social que se vive de punta a punta en la Argentina y que en Neuquén también lo estamos soportando. ¿Y por qué digo soportando? ¿Cómo es esta contención? ¿De qué se trata? Muchas compañeras y compañeros en las intervenciones anteriores lo mencionaron. Hay un papel clave que están jugando las burocracias sindicales, que está jugando el peronismo, no solamente por haberle otorgado las 110 leyes de una mayoría parlamentaria que no tiene que cambiemos, sino también por ponerle un chaleco de fuerza, una mordaza, un obstáculo en el desenvolvimiento de las fuerzas potenciales de la lucha de las masas en este país. Arrancamos hace pocos días estas 72 horas en la setera a regañadientes y la van a tratar de devaluar y estará ahí nuestra lucha para que sea un paro activo durante todo el año 2018 contra los tarifazos, contra los despidos, por el aborto legal. La burocracia y la falsa oposición del peronismo le han dicho a los trabajadores y a las trabajadoras tranquilas, tranquilas, tranquilos, hay 2019. Hay que esperar, porque las expectativas están en ser el cambiemos de cambiemos. Pero muy bien han demostrado y por eso es un problema que quiero señalar en esta intervención para que podamos considerar el obstáculo político que significa para las masas laboriosas de esta provincia y de este país el tabicamiento del nacionalismo burgués, allí donde gobierna, allí donde se dice oposición, allí donde está enquistado en nuestras organizaciones sindicales. Y esta es una tarea que el Frente de Izquierda se tiene que dar en este proceso electoral más que nunca. Porque este es el problema y la contradicción que estamos enfrentando y que la campaña y la militancia nos ha permitido corroborar. ¿O no es este el problema que tenemos las y los docentes, los trabajadores de la educación en nuestro sindicato? ¿No estábamos hace un año atrás protagonizando 43 días de una huelga histórica, de una rebelión que superó el conservadurismo de los guagliardo, que quería arrodillarse ante la primera oferta de Gutiérrez? ¿No fue esa huelga la que gestó la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, que llamó, que convocó al Encuentro Nacional del Sindicalismo Combativo en Lanús, que se enfrentó a la burocracia de los Moyano, de la CGT, de la CTA, que llamaban un paro sin marcha, una marcha sin paro? ¿No son esos los trabajadores que hoy ven que ayer se reunió el secretario general de nuestro sindicato con el candidato Río Seco? ¿No fue la presidenta de ese candidato la que dijo que las docentes trabajamos apenas 4 horas por día, que tenemos 3 meses de vacaciones? Tenemos que ir a clarificar este problema, no ha sido a sí mismo, y recordarán muy bien los trabajadores y trabajadoras ceramistas, que Kicillof lo estuvo pasilleando por un crédito del Bicentenario que nunca llegó, que Cerámica Neuquén cerró en el gobierno de Cristina. No somos conscientes que nuestros compañeros y compañeras que luchan, que son aguerridos, que se bancan los piquetes, la represión, tienen en este momento una gran contradicción y una expectativa, si no conviene ser furgón de cola de una variante patronal en el próximo periodo. No somos conscientes acaso, y acá están las compañeras y compañeros del Polo Obrero, las compañeras y compañeros del FOL, con los que luchamos todos los días, en donde no hay vacaciones, ni feriados, ni azuetos, ni nada, que las organizaciones territoriales, que son la expresión de esa variante patronal, del peronismo, nos han dicho, no hay lucha, ahora no, nos vemos en abril, mientras nuestras barriadas, nuestras familias se cagan de hambre, pierden el trabajo, caen como moscas a la desocupación. Tenemos que pelear por una garrafa miserable que este intendente y candidato a gobernador nos ha vetado, y nos mandan a rezar a Luján. No ese es el problema que también tiene nuestro pueblo mapuche, que lucha en defensa de sus territorios, contra la depredación ambiental de las petroleras, que sufren la represión y el fusilamiento de su juventud. Pero ahí estamos viendo a los dirigentes de la confederación, avalando y apoyando al candidato Ríoseco. Hay que ir y decirles, compañeros, compañeras, esos son los gestores, los padres del pacto Chevron-YPF, que nos tuvo 7 horas de represión en la legislatura hace casi 6 años, y todavía recuerdo una bandera que decía Pachamama no los perdones, y yo le digo al pueblo mapuche, compañeros, compañeras, no los perdonen, porque ellos saben lo que hacen. Y no basta con todos estos ejemplos para explicar el problema, porque ahora hemos anunciado que el 8 de marzo vamos a un paro internacional de las mujeres junto con la clase obrera. Hemos tenido un año de la ola verde, hemos cumplido un año de los pañuelazos, una lucha fenomenal, masiva, una ola enorme, que sufrió un gran revés en el Senado. Y en ese revés sufrido en el Senado también está el ADN de los peronistas y los progresistas que votaron en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y después vino la presidenta, la expresidenta, a decirnos que no nos enojemos con la Iglesia. Y como se dijo acá, que hay que unir los pañuelos verdes con los celestes. El nacionalismo burgués quiere usar los pañuelos para amordazarnos y atarnos las patas y las manos, porque tienen archivo que demuestra sus lazos profundos con el clero. En nuestra lucha por la educación sexual integral, fue el gobierno kirchnerista el que le otorgó el famoso artículo quinto a las iglesias, al oscurantismo, que nos obstaculiza la tarea de una educación sexual integral con perspectiva de género. Es esa misma ligazón con el clero la que impide obtener todos los anticonceptivos que necesitamos. Es la que impide las disidencias, por más de que hagan demagogia. Son ellos los que nos plantean, no ya hay 2019. Nos están planteando ahora que hay 2020. Después de octubre, compañeras, compañeros, este 8 de marzo, que comienza a las 8 de la mañana en el Parque Industrial, junto con las compañeras y compañeros ceramistas, textiles, que vamos a estar con los obreros de la PIAP, nos reclama una lucha independiente. Cortar los lazos de quienes quieren llevar la lucha por los derechos de las mujeres a un callejón sin salida y que tiene que tener como premisa fundamental la separación de la Iglesia y del Estado para cada una de las reivindicaciones que a las mujeres trabajadoras en este país nos cuesta la vida, nos cuesta el trabajo, nos cuesta la miseria. ¿Y qué hacemos con todo esto? Porque tenemos un gran problema, ¿eh? Que no podemos soslayar, el frente de izquierda no puede ocultarse a sí mismo con autobombos, con autorreferencias, está bien, somos los únicos que planteamos tal o cual cosa, pero no podemos esquivarle el bulto al problema que tenemos. Estamos llamados a jugar una tarea superior en calidad política, que gane a las masas, que gane a esa vanguardia obrera que lucha a madurar su conciencia, a abrazar el programa revolucionario de los socialistas, un programa que plantea la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la ocupación de toda fábrica, que cierre o despida, el reparto de las horas de trabajo para terminar como las muertes obreras, como nos pasa con los trabajadores petroleros, la necesidad de defender los puestos de trabajo, abrazo partido junto a los compañeros de la PIAP, que esa situación pone en vilo a las empresas estatales, como ocurre con los compañeros del EPA y el EPEM, defender el salario para cubrir la canasta familiar, el 80% móvil, la necesidad de poder poner en pie una alternativa política de los trabajadores que tiene que ser defendida con un plan de lucha, con un paro nacional activo de 36 horas hasta la huelga general. Y todo esto que estamos haciendo y este encuentro que tenemos hoy nos tiene que permitir reforzar esta semana que nos queda hacia el 10 de marzo. Esta semana que nos queda hacia el 10 de marzo tenemos que ganar cada voto cuerpo a cuerpo al frente de izquierda porque es el reforzamiento de una perspectiva política de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. ¿Y qué significa para el frente de izquierda una victoria política el 10 de marzo? Porque tenemos que precisarlo. Una victoria política el 10 de marzo significa los lugares que hemos conquistado y ampliarlos no solamente en la legislatura sino también en los municipios. Tienen que entrar nuestras concejalas y concejales en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, en Centenario, en Zapala, en Cutralcó, en Chocmalar, en Andacoyo. Para nosotros es fundamental para esta lucha que tiene que romper el enchalecamiento y la contención de la que hablaba. Es sumamente importante porque nos entrena en los episodios que se avecinan. La rebelión popular inevitable nos tiene que encontrar preparados para transformarnos juntas a vanguardia consciente que queremos conquistar fusionada con el frente de izquierda en la dirección política de esa rebelión que tenga bajo el ajuste, que le haga pagar la crisis a los capitalistas y que conquiste la tarea histórica que tenemos los revolucionarios y los socialistas en adelante. Que es la necesidad de conquistar un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras. Saltemos todos los muros, saltemos todas las rejas, ¡viva el frente de izquierda! ¡Adelante compañeras!